Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que de a poquito, encontrándole la vuelta a esto de estar adentro de casa, pero viste como de a poco, bueno no sé qué te pasa a vos, qué le pasa a la mayoría, pero como que de a poco, si tenés un mínimo de condiciones, sobre todo los que tenemos un poco de verde, eso creo que es fundamental, moviéndote un poco y teniendo un poco de inquietud, pasa mejor, porque la verdad que es un experimento social este terrible. ¿Vos cómo la estás pasando? Sí, sí, igual, pero no estamos tampoco acostumbrados a estar tanto tiempo adentro y generalmente estás en movimiento, pero bueno, que son cosas que posiblemente para más adelante algo de todo esto nos va a servir. Nos va a servir para, para bueno, para ser mejores, creo, ¿no? ¿Me escuchás Pepe? Ah, se me fue. ¿Me escuchaste? No, no, no te escuché. No, ¿ahí me escuchás? Ahí sí, perfecto, antes no te escuché. No, te decía que todo esto posiblemente nos sirva para ser mejores, nosotros estamos en constante movimiento, así que veremos cómo salimos, cómo salimos de esto. Sí, 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 es, creo que aparte también, creo que primero nos dio una pausa todo, después nos dio, por lo que uno habla, ¿no? En general, con mucha gente, nos dio todos el hecho de poder mirar un poco alrededor, de ver lo afortunado que somos muchos, ¿no? Con cosas que por ahí en el día a día no le das bola y estamos siempre por ahí mirando para adelante y haciendo planes y queriendo. Y la verdad que, obviamente por la realidad del país donde vivimos, pero ya hasta, creo que es a nivel mundial, ¿no? Porque ves países del primer mundo donde la gente pierde su laburo y se pone muy bravo y yo una de las cosas, la primera que pensé cuando empezó a pasar todo esto, ¿viste? Fue, era comida y calor, ¿viste? Comida y calor, es volver al comida y calor para todos los que tenés alrededor y porque son condiciones muy particulares, ¿no? Y ya todo, por eso, todos esos planes y toda la cosa que uno hace hacia adelante, que está muy bien cuando, porque también el ser humano todo el tiempo está mirando y planificando y queriendo hacer más cosas, pero la verdad que la vuelta a apreciar lo básico va a dejar una enseñanza linda, más allá de los cambios que haya, los cambios digitales que hoy nos acostumbremos a charlar por un medio digital y toda la cosa que se habla. Creo que el tema este de volver a lo básico básico y de ser agradecido de tenerlo va a ser una cosa muy buena para todos.